Aplausos 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 Somos corazones juntos pero ya sin ver Aparentemente nos queremos como ayer Verdaderamente no hay nada ya que hacer Elegantemente evitamos el adiós Evidentemente no hay amor Aparentemente nos queremos como ayer Verdaderamente no hay nada ya que hacer Elegantemente evitamos el adiós Evidentemente no hay amor Elegantemente evitamos el adiós Evidentemente no hay amor Aparentemente nos queremos como ayer Verdaderamente no hay nada ya que hacer Elegantemente evitamos el adiós Evidentemente no hay nada ya que hacer No hay nada ya que hacer Ylegantemente no hay nada ya que hacer Ylegantemente no hay nada ya que hacer